Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como observamos en el anterior video, en donde hablamos brevemente de las bases de datos, existe un lenguaje exclusivo para almacenar, manipular y recuperar datos en bases de datos y ese lenguaje se llama SQL. De igual forma también observamos brevemente cómo funciona este lenguaje y habíamos dicho que su sintaxis es bastante simple y fácil de entender, además de que no es un lenguaje de programación como los que comúnmente conocemos o hemos visto y que no tienen las mismas estructuras. Así que el día de hoy observaremos cómo funciona y cuáles son las principales características de este lenguaje, pero recordemos que aunque este lenguaje no tiene tantas cosas como Python, Java o JavaScript, SQL es de igual forma un lenguaje muy amplio que aprenderlo o por lo menos entenderlo en su gran mayoría requiere de tiempo y práctica. Así que en este canal y especialmente en este video no hablaremos del lenguaje SQL por completo, se va a hacer lo posible para que se entienda y se logre continuar con su aprendizaje de manera un poco más individual y autodidacta. Así que si quieres ver más videos así no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en sus redes sociales favoritas. Iniciamos creando una base de datos, para este caso se usa el comando o línea de código create database seguido del nombre de la base de datos, en este caso supermercado. Lo que prosigue después de crear una base de datos es crear las tablas, las tablas sirven para almacenar diferentes datos y una base de datos por lo regular puede contener una o más tablas y cada tabla se identifica con un nombre. Por ejemplo, en mi caso vamos a crear una tabla llamada clientes, así que colocamos el comando create table clientes. Lo que prosigue a esto es crear las columnas que se refieren a los campos que esta tabla va a contener y las filas significan los datos de los usuarios. Para que lo entendamos mejor en esta tabla tenemos cómo se observaría en realidad la tabla clientes. En las columnas tenemos los campos que se solicitan un cliente, como por ejemplo su número de identificación, su nombre, la ciudad de nacimiento, su dirección y en fin, todos los datos que sean necesarios para registrar un usuario. Mientras que en las filas ya tenemos algunos datos de los usuarios en orden de registro, desde el que se registró primero hasta el último en registrarse. Ahora sí vamos a observar cómo hacemos llegar esos registros a esa base de datos y aquí vamos a observar cómo funciona la declaración insert into, que si lo traduces al español eso significa insertar en. Así que a medida que aprendes esto también jálale al inglés porque te va a ayudar un montón. Insert into es una declaración que se usa para agregar nuevos registros a una tabla y funciona así. Insert into el nombre de la tabla y seguido de values y entre paréntesis colocamos valor por valor separados por una coma. Por ejemplo, si la tabla que creamos tiene seis columnas entonces debemos insertar seis valores, de lo contrario no saldrá error. Pero en el caso en el que queramos ingresar sólo algunos valores en particular, debemos especificar las columnas en donde vamos a asignar esos valores. Ahora sí observemos cómo eliminamos un registro de nuestra tabla, para lo cual utilizamos la declaración delete from, que si lo traducimos dice eliminar de. Para eliminar un registro de la tabla hacemos lo siguiente, delete from, nombre de la tabla y finalmente la condición. Con condición me refiero a que debemos especificar un valor de la tabla para de esta manera poderlo eliminar. Por ejemplo, aquí vamos a observar otra declaración SQL, el famoso WHERE, que significa dónde, pues nuestra condición en este caso sería así. WHERE.Costumer.Name, que significa nombre del cliente, sea igual a este nombre. Y listo, con eso eliminaríamos el registro, especificando la columna y el valor de la fila. Finalmente observemos la declaración select, que traduce a seleccionar y por lo regular sirve para mostrar lo que hay dentro de una tabla, por ejemplo, select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Con esta sentencia vamos a poder mostrar toda la tabla y junto con ella los registros. De igual forma podemos sólo mostrar valores en particular, como por ejemplo que sólo nos muestra el nombre del cliente y su ciudad de origen. Y listo cracks, esto es un pequeño resumen de sólo algunos, pero esenciales declaraciones en el lenguaje SQL, pero recuerden que aún quedan decenas de conceptos por estudiar. Así que si quieren seguir mirando videos sobre bases de datos, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós. Adiós.